la parte sensible de la piel se siente a ver, a ver, enfócalo, ahí está un gusanito un cien pies bebé bebé, ah, según la guía es un cien pies bebecito un caterpillar después de los puentes hemos venido con un albergue llamado AX que es algo así como estudios tropicales amazónicos este es el albergue para que vean más o menos tengo una idea de cómo es esto este es el albergue en las cuantas mesas una cocinita por atrás y los dormitorios que son los que usan los científicos están por acá al fondo cada una de esas puertas es un dormitorio por supuesto sin techo, ¿no? así nomás estos son los techos esas son las camas con los los tules y acá tienen sus cosas muy sencillo muy, muy, muy sencillo aquí se pasan los días y los meses y las semanas trabajando estamos yendo al baño que queda una una plataforma saliendo del cuerpo principal del cuerpo principal del edificio que está sostenido por estacas viene esta plataforma que nos lleva a esta cabaña que es donde está el baño baño común por supuesto un baño por aquí y otro por allá no ¿qué pasó? no, mi esposa no no pasa nada amor eso es todo el albergue y aquí estamos con la selva nuevamente como podrán ver lo suficiente ahí tenemos unas lámparas si, pues tómate unas cuentas estamos acá hacemos los que vienen acá vamos